La luna tiene su taza La luna negra sonríe, esa sonrisa brilla como si fuera, como si fuera, la cuchara de plata de los naves. La luna tiene su taza Pero la luna negra no tiene casa La niña negra La niña negra De alamor La luna tiene su taza Pero no la tiene la niña negra La niña negra De alamor La luna tiene su taza Pero la niña negra no tiene casa La niña negra La niña negra De alamor La luna tiene su taza La luna tiene su taza La luna tiene su taza La luna tiene su taza